Clavé el marchito del ensueño Que me enseñaste a querer Dile al que fuera tu dueño Que no puedo vivir sin él Clavé el marchito del ensueño Que me entregó en la partida Dile que abierto una herida Que nunca en la vida se podrá cerrar Dile que abierto una herida Que nunca en la vida se podrá cerrar Aquel que fue mi ilusión Hoy me abandonó en la senda Destrozando el noble ensueño Aquel que fue mi gran pasión Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvida mi amor Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvida mi amor Aquel que fue mi ilusión Mi ilusión Hoy me abandonó en la senda Destrozando el noble ensueño Destrozando el noble ensueño Con otros quereres Con otros quereres Olvida mi amor Hoy sediento de placeres Con otros quereres Olvida mi amor Olvida mi amor Olvida mi amor Olvida mi amor Gracias.